Un lugar perfecto para gozar de impresionantes paisajes naturales, deliciosos platillos y hasta un show para pasarla de lo mejor. A solo 5 kilómetros de la ciudad de Yurimagua se encuentra la Divina Montaña, un bello centro turístico y ecológico, hogar de innumerables especies de flora y fauna. Un lugar que en los últimos años fue duramente afectado por la tala ilegal y que hoy en día se encuentra en proceso de recuperación. Tenemos frutos, la cual las mismas personas que vienen acá, turistas, pueden llevarlo, ¿no? Tenemos un promedio de 13 variedades de especies de aves que están más o menos por acá, en esta área, en la cual tenemos un área de expedición donde todos los turistas llegan. Adentran a la parte donde tenemos cedro, caoba, la cual ya se embró hace mucho tiempo y actualmente lo estamos conservando. Este atractivo turístico, además es el lugar preciso para practicar todo tipo de deportes de aventura, ya sea kayak en la denominada Playa Pau Pau o una expedición por sus bellos ecosistemas. Tenemos canopy, tenemos el paddler, tenemos lo que es la moto acuática, lo que es el kayak, algunos botes inflables, para de cierto modo relajarse en familia, ¿no? Eso es lo que se quiere acá en Griega Montaña. Pero además, luego de un sinnúmero de actividades, este destino ofrece una gran variedad gastronómica de la Amazonía peruana que delentarán su paladar. Música, comida y diversión. Una experiencia única llena de emoción que podrá disfrutar ya sea solo o en compañía de sus seres queridos. Música, comida y diversión.